¿Qué tal? Buen día, amigos televidentes de Chacar. Aquí estamos en esta segunda ronda operativa de la semana en el mercado agromedero de Cañuelas. Ayer una oferta reducida, una oferta pobre, escasa. Digo, 442 animales, producto de un remate especial que realizan los segundos lunes de cada mes a Valiente Bullrich y compañía, que son carne sangu certificada. Y hoy hay 8.059 animales para ser comercializados. En esta jornada, ¿qué pinta que la demanda va a actuar con selectividad? No hay duda. Lo bueno, especial, recordemos que el viernes, con una oferta pobre de 4.000 animales, se trabajó en plaza muy firme, que la plaza quedó netamente tomadora y que la hacienda de consumo tuvo una ganancia entre 100, 120 y 150 pesos. También para el novillo hubo demanda firme, sobre todo el pesado muy pesado, con muy buenos valores, y la vaca, otra vez la vaca muy firme, con 50, 60 y hasta 80 pesos por encima de los valores que se venían registrando. Hoy vamos a ver 8.059 animales, tenemos para ser comercializados, ya hay algunos valores particulares por novillo de 4.35 y 4.38, a 2.000 y 2.100 pesos, hay vacas a 1.400, 1.500 y 1.600 pesos, y hay esa vaca con guilaje de vaca, con textura física de vaquillona a 1.800 y 1.850 pesos, mientras que por vaca, vaquillona pesada, hasta 430 kilos, esa que es muy buscada, muy pedida, hay 1.850, 1.900 y 2.000 pesos. El resto veremos, remates públicos que arrancan 7.30, en esta pantalla brillante de Chacra Televisión, usted tiene la información para todo el país, más de 9 millones de hogares, países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia, cable operadores de la Argentina, DirecTV, Flow y Claro TV, y por supuesto también la plataforma Chacra, la plataforma de información agropecuaria de Chacra, es la que provee toda la información al portal más, más consultado del país que es Infobae. Y estaremos nuevamente con ustedes en un rato, pero quiero comentarles que siguen baja los mercados internacionales, hablo de las commodities, se está desplomando el precio de la soja, lamentablemente, primero para el productor, que por supuesto es el que arriesga, y el que invierte a cielo abierto, y después para el país. ¿Por qué digo esto? Porque ya hay un informe del Departamento de Agriculturas de Estados Unidos en las últimas horas, donde marca una superproyección sojera para Brasil, Estados Unidos, y también, ¿por qué no? para la Argentina, que en la última campaña superó los 50 millones de toneladas, y además, muchos productores temiendo a la chicharrita, van a pasar directamente a soja, y podría haber una superproducción sojera en el país. Lo cierto es que en Chicago, en este momento, el trigo cae más de 2 dólares, se paga 195 de la tonelada, el maíz pierde un dólar, 150, y la soja está cayendo casi 6 dólares, se está pagando 351 dólares por tonelada, habría que remontarse a 18 o 20 años para encontrar un valor de la soja de esta magnitud. Por supuesto, que hay expectativas para ver qué ocurre de aquí en más, si los fondos de inversión, así como salieron en su momento, cuando van encontrando que las caídas del precio de la soja se va acentuando, en algún momento rebotará, porque volverán a participar, como lo hacen, recordando que los mercados son, sin ninguna duda, productivos, climáticos, pero también especulativos. Reitero la entrada, en esta jornada de martes 13, 8.059 vacunos para ser comercializados en Mercado Agronadero de Cañuelas. Estaremos 8 y cuarto, con precios corrientes y estado de plaza para todos ustedes, como lo hacemos habitualmente, para Chacra Televisión, que además, no solamente cubre la operatoria de Cañuelas, sino que también ya están los remates televisados en todo el país. Alejandro Canepa, para ustedes, nos reencontramos 8 y cuarto. Muchas gracias. Gracias. Chacra Televisión Chacra Televisión